¡Suéltame un rato! ¡Suéltame un rato! ¡Suéltame un rato! ¡Suéltame un rato! ¡No me moleste! ¡No te das cuenta! ¡Que estás de más! ¡Por lo que quieras! ¡Númerete los huevos! ¡Te lo suplico! ¡Por favor déjame ir! ¡Me estás bajando! ¡Poquito a poco! ¡Pero estás muerto! ¡Detrás de mí! ¡No insistas tanto! ¡Vas a volvérmelo! ¡Búscate un chino que te haga feliz! ¡No te das cuenta! 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 ¡No te das cuenta!